hola a todos bienvenidos una vez más a asasino para que pas estamos con la delantera sobre escudo busquemos en la torre de marfil ya estuvimos jugando una cosa que llama eso capturar la bandera one flag to flag donde estás donde está estamos ganando la delantera pero no me ha batió ni uno solo uuuh usconator que paso ahí vamos a mirar cambio de equipo que estuvimos otro muchachito por acá Ah, casi, 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 bueno, perdido la delantera, empatado por la delantera, a ver, a ver, bueno, entonces, man, casi, nueve a nueve, ay, no, casi, casi, no he hecho ni una sola baja, y vamos, perdiendo la delantera, casi, 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 vamos, 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 hay más enemigos por acá, 15, 14, está bastante peleado por decir, pero no he hecho ni una sola baja, en esta partida ni una sola baja, sinceramente, mira, por fin, casi que no, hay, jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj uno menos el poder del cohete tengo dos no más vamos a hacer un si munición listo adiós casi casi vamos a ver qué podemos hacer por usted vamos a ver una escopeta tengo en las manos dónde están casi me machaco bueno vamos muchachos vamos a todos a jugar dónde están dónde están ya había un francotirador ahí al frente adiós bueno estamos en el ascensor rápido maniobras de asalto primario si me acuerdo lo voy a intentar carolina 22 está por ahí cae un poco de muchachos bueno no sé si le hice algún daño no sé hola cómo estás listo uy me tengo que me ha machacado porque me machacaste recojan munición que es muy importante tenerla a la mano pues nunca se sabe defensa defensa si siempre salía así cuando puedes a cargar ahí gramos es escopeta caca y yo hola hola cómo estás no pues fue Erx porque me parece bueno en fin están todos masacrados aquí sube hasta las nubes hay Erx bueno hay un lanzacohete por ahí cerca eso es bueno casi no tengo que moverme más un poquito más a la derecha a la izquierda derecha a la izquierda game over el equipo azul a ganar jajaja hemos ganado hemos ganado en esta oportunidad bueno esperando ascension teenslayer en ascension 12 minutos 50 jajaja no ni tanto ay para acá y así no sé por qué ahorita no me deja escribir el el tema a ver si me deja escribir ot no no deja escribir f2 no pero por alguna razón no me deja moverme en determinadas ocasiones pero no me deja moverme estoy quieto estoy quieto no ay no tengo que salir es que me ha bloqueado no es porque eso ya por fin está y vamos ahora sí vamos a mirar si nos deja escribir no sé que ha bloqueado en al dale B ay ahora que le dio ya no sé qué le pasó pero vamos a tener que recuperarnos rápidamente ay casi que no toma granada toma me acaba de morir jajajaja me acaba de matar te va a matar al verse 2 pero como es posible como es la posibilidad no me deja escribir no es que sea el super máquina tampoco jajajaja casi doble duke vamos a ver a ver a ver granada vamos de nuevo pero mueren rápido cuántas muertes llevo primera vez que vamos perdiendo pero la distancia no es tan grande mire mire granada hemos tomado la pasesión señoras y señores vamos vamos es que si se la maniobra toma doble muerte listo genial eso está brutal sinceramente esa caída yo pensé que iba a morir pero salió genial estamos perdiendo la delantera vamos a recuperarla vamos muchachos vamos con sornatos venga para acá listo otro equipo ha perdido la delantera 34 31 no está tan lejos tenemos que hacer tres bajas más uy tiene lag uy que si vamos todo bien todo bien todo bien vamos si budokai ay no estoy matando los que toma te ha matado que bien qué bien ya sé dónde están metidos aquí muy bien jejejeje casi casi se lo tenía a punto de vainilla y ya quedaba listo muy bien diversión pura como que bien granada juego terminado muy bien 50 45 espero que les haya gustado nos veremos en el próximo vídeo lástima no ya les escribo acá en el juego perdón qué pena pero es que no me dejó escribir la verdad así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós ah